¡Los criticarys! ¡Carys! Me va a mover una cosa. Es que la reunión Star es que John tampoco pinta nada. O sea, en el sentido, ya sabemos que no es hijo de Ned. Y que era bastardo. O sea, es el primo de esta gente. Tía, pero se creó... Se crearon como hermanos. Y Arya y John tenían como una relación así súper cercana. Entonces, yo creo que todo el mundo esperaba una reunión de Arya al menos con John. Yo creo que... Yo creo que eso hasta la octava temporada no lo vamos a ver. Puedo comentar así un poco a grosso modo también la situación de algunos personajes secundarios. Como por ejemplo, Brienne, que estoy en... O sea, encuentro un poco desubicada la trama de Brienne. Pero Brienne no tiene ningún tipo... No va a tener prácticamente ningún tipo de nada esta temporada. A mí me da pena porque es un personaje que me mola mucho. Sí, pero... Bueno, están trabajando ahí con Podrick. Pasando las ruedas. Bueno, pues venga aquí, practicamos. Tenemos por ejemplo también a Melisandre el que ha viajado desde Invernale hasta Otro Cabadragón caminando. Caminando. Haciéndonos para el turno. Ha hecho S'Runner. Entonces ha llegado pronto a Otro Cabadragón y fue una de las que propuso la alianza con Jon. Sí, sí, sí. Vale. Ah, bueno, Jorah. El tema de Jorah es importante también, ¿no? Que al final Jorah acabó desentendiéndose un poco de Daenerys para protegerla y no contagiarle a la Sera Gris. Bueno, porque Daenerys le dijo que fuera a curarse y que lo esperaba. Exactamente. Y ahora pues Jorah, por cosa que se vio en el rodaje y que también estaba en el rodaje del País Vasco, porque ahora Jorah volverá a Roca Dragón porque el pagafantismo nunca tuvo límites. Exactamente. No, no, sí. Este chico no... La fray Enzole nunca tuvo más límites. O sea, hay sospechados que lo de Jorah Borbón. A ver, Jorah, hijo. ¿Cómo te lo diríamos? Búscate a una mujer que te haga feliz. No hace falta que sea Daenerys. No hace falta que sea Daenerys. Si quieres una muchachita así, jovenzuela, pues no sé, búscate otra. Aria, por ejemplo, que necesita amor. Sí, sí, sí. Ahora va a pasar una cosa que va a ser muy bonito, que es que Jorah va a ir a Roca Dragón con su amada Daenerys y cuando diga, bien, bien, ya vuelvo con mi amada Daenerys, ¡se va a encontrar a Jon! ¿Este quién es? Ah, no, bueno, claro, que sabéis quién es perfectamente. Jorah tiene dos vínculos con Jon. Uno es que el padre de Jorah era el anterior comandante. La espada Garra era para Jorah. No he recordado eso. Vale, pero se la da a Jon y luego el tema de que el supuesto padre de Jon, o sea, Ned Stark, fue el que mandó matar a Jorah Mormont por traición, etcétera, que por eso Jorah se fue a eso. ¿Y qué más secundarios? ¿Alguna otra más y más importante? Bueno, la de Sansa y Meñeque. Vale. A ver, vamos a decirlo, vamos a empezar. Sansa, o sea, está ahí, Jon la ha dejado de Guardiana del Norte, mientras él está en Roca Dragón, y ahí va a seguir, pues hasta el final de la temporada, hasta que vuelva Jon, que ya te digo que yo no creo que vuelva, hasta la octava temporada, si es que vuelve, fíjate lo que te digo. Pues ahí se ha quedado. Señora del Norte, bla, bla, bla. Vale, ¿qué va a pasar con Sansa? Sansa tiene a un señor que le está comiendo la oreja continuamente, que es Peter Males, acá, Meñique, acá, Littlefing está hablando. Hay que ver tu puto hermano, bla, bla, bla. Lo que conocemos todo el mundo como un metemierda de toda la vida. Metemierde, comiendo la oreja sin parar. Bueno, ya a Sansa, se le pasó un poco la flipadez cuando Jon la dejó ahí. Vale, pero ¿qué pasa? Esa cara no está Jon y está el puto Meñique comiéndole la oreja. Pum, pum, pim, pim, flu, flash. Bien, dos conceptos. Va a venir Arya. Recordemos que Arya mucha simpatía a Meñique no le tiene. Recordemos que cuando Arya fue coopera de Tywin Lannister en Harrenhal, escuchó una gran conversación con Meñique, que Meñique estuvo a punto de descubrirla, de toda la traición, etcétera, etcétera. Ah, es verdad, es cierto, no me acuerdo de esto, que hay que tener muy buena memoria. ¿Vale? Entonces, mucha simpatía a Arya no le tiene. Pero recordemos, además, que ha vuelto Bran y que el puñal de la primera temporada... Vamos a recordar esto. Cuando Jaime empuja por la torre a Bran y queda, pues, impedido forever, recordemos que está postrado en el lecho y aparece un señor que intenta matarlo, apuñalarlo, ¿vale? Que al final fue el lobo, el que tal, ¿vale? Recordemos que Caitlyn estuvo obsesionada con que eso había sido Tyrion, porque era un puñal que le habían dado a Tyrion, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso se descubre después que el puñal, en realidad, era de Peter Valesh, que habían sido, junto con el gran Joffrey, él que había lordido toda la mierda para que acabaran con Bran, bla, 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 flufla, flis. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que Bran, recordemos que aparte de eso, como lo ve todo, pues, sabe todas las artimañas que ha utilizado Meñique. Por lo tanto, Meñique solo tiene un destino, Kares, muy a nuestro pesar, que es acabar muriendo en esta temporada, porque es la manera que todos los Stark, de alguna manera, se vuelvan a unir al unísono y acabar con esta trama porque Meñique, a ver, lamentablemente, tampoco, exacto. Y ahora vamos a recordar la teoría que nosotros teníamos que era Sansa la que mataba a Meñique. Dijimos, no hace falta que sea Sansa la que empuñe el cuchillo porque evidentemente va a ser Arya, o sea, no tenemos ningún tipo de duda que para algo es asesina, en serio. Bueno, espérate, no tengo tan claro que sea Arya, claro que te digo, yo creo que va a ser Sansa, sigo pensando que va a ser Sansa quien se cargue a Meñique. Igualmente, aunque fuera Arya o quien sea, el que empuñe, o sea, el cuchillo, o lo que sea, la que va a hacer que Meñique rip 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 va a ser Sansa. El que le va a explicar la mierda va a ser Bran. Sí. Puede ser. Lo que pasa es que Bran ha vuelto así, un poco místico. Ah, porque ya no es Bran, claro. Ya no es Bran, no me llames Bran. Dame ojo de tres cuerdos. Ojo de tres cuerdos. Ya se le ha quedado ojo de tres cuerdos. Podemos comentar un poco de las cosas que sabemos que van a pasar y algunas de las que creemos que van a pasar. Ya sé. Hacemos un mix. Ya sé. ¿Te parece? Me parece. Estabas comentando antes, por cierto, que no creías que Jon volviese a Invernale durante esta temporada. ¿Por qué? Porque, a raíz de que vean lo de Mid-Diagon y tal, y Daenerys, se venga más arriba de decir, es verdad, tienes razón, etc. Lo que tienen que hacer es ecocarlo. Con sus tropas, al final, no puedes contener todo oponente. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a decirle hacerse, y a los demás, que la amenaza es real. La única manera de hacer ver que la amenaza es real, ¿cuál es, Kari? Pues capturando a un bicho. ¿Otra? Total, ¿qué va a haber? O sea, seguro, seguro va a haber una expedición más allá del mundo. ¿Quién va a estar? No sé, a ver, pues seguro que está Jon, estará Davos, estará incluso Jorah Mormont, que ya habrá llegado a Rocadragón, yo qué sé, habrá mucha peña que esté por allí pululando y tal. Esto ya no lo sé, pero creo que ahí se les va a juntar otra peña, que es la hermandad sin estandarte y el perro. O sea, ¿por qué? Porque el primer capítulo, las visiones que tiene en el fuego el perro, o sea, las mangas sin estandarte del perro, sino que pintan, no pintan absolutamente nada y si pintan algo es que tienen que aparecer y probablemente aparezcan en ese momento y sean parte de la expedición de más allá del muro porque si no, pues no tiene sentido. ¿Cómo van a capturar a un caminante blanco? Esa es mi pregunta. Yo tampoco lo sé, Karia. O sea, porque claro, sí, es que no, no sé, no le ve mucho sentido. Mufa, si tú llegas allí y le dices al caminante, vamos a ver, para, ya métete aquí en la caja y te lo llevas. Punto, ya está, Karia. Te lo crees, Karia. Ficción, fantasía. Una de las filtraciones más gordas que hubo es que Daenerys perdía a un dragón, vaya que pena, concretamente a Viserion y que Viserion pasaba a ser la montura del Rey de la Noche. De repente estoy a favor del Rey de la Noche, Karia. Por supuesto. Entonces, vale, ¿qué tiene que pasar en la expedición más allá del muro para que al final acabe muriendo un dragón de Daenerys? O sea, que en la expedición también va a haber un dragón. Puede que acompañe uno de los dragones. No, igual va a dejar Daenerys que vaya a los dragones. No, la sensación que me da es que va a pasar algo cuando intenta capturar al espectro o a quien sea y van a tener que pedir ayuda o que Daenerys o que Daenerys diga madre mía a ver si les va a pasar algo y vaya con los dragones. Yo creo que va a ir ella. Cuando salgan de allí que no sé muy bien cómo van a salir de allí y qué va a pasar teóricamente pues no sé volverán a Rocadragón digo yo con el espectro vete tú a saber. No lo sé pero es que los viajes son larguísimos. No sé pero bueno fantasía no sé muy bien supongo que volverán a Rocadragón antes de hacer de convocar el concilio digamos de todo poniente la gente más importante de las casas y tal en Pozo Dragón que esto es en el desembarco del rey. Vale ¿y se sabe en qué capítulo vas a estar en la reunión? No lo sé. Yo si tuviera que apostar diría que es el último. Vamos a ver queridas amigas en el último capítulo va a caer el muro chiquis o sea sí sí o sí o sea no puede no caer. Un elemento fundamental que en los libros se habla de él bastante y es bastante importante que es el cuerno de Joramun que supuestamente cuando tú lo soplas el muro se derrumba y esto no existe en la serie porque el muro fue construido con magia bla 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 entonces ¿cuál es el elemento que podrían utilizar para derrumbar o hacer una brecha importante en el muro? De serio. Exactamente. El fuego de un dragón seguramente una de las últimas imágenes o no decir la última que sea Viserion cargado por el rey de la noche y abriendo una brecha que flipas en el muro y pasando las hordas de los caminantes tiene que acabar así no puede acabar de otra manera la temporada la temporada tiene que acabar en todo lo alto en seis capítulos tienes que resolver quién va a sentar su jodido culo en el trono de hierro tienes que luchar contra los caminantes la larga noche bla 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 resolver de alguna manera también el conflicto Lannister Targaryen ¿cómo se resuelve eso? ¿cuál es el pacto al que llegan? Cersei al final cede ante ellos y dice vale vale uno de mis tropas al norte la estrategia de Cersei es la única que le queda y es de lógica aplastante en el momento que Daenerys en el cuarto capítulo va a atacar a las tropas Lannister que vienen de Alto Jardín o sea los Lannister van a sufrir una derrota muy importante tienen muchísimas menos tropas no tienen prácticamente aliados los únicos aliados que tienen son los Greyjoy o sea que tienen los barcos y bueno ¿y qué? y los Starly no me comentabas antes exacto y los Starly pero vamos que es que es nada nada y menos es guapísimo los Starly también nada y menos entonces la única opción que tiene Cersei por mucho que la critiquéis etc es decirle a Daenerys y a Jon en este concilio en el Pozo Dragón decirle sí 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 yo también voy y que cuando se hayan pirado o sea le diga a Jaime que al final va a ser el que tenga que montar el cotarro para ese pañal le diga por aquí o sea ni de coña ni de coña porque su estrategia o sea la única que puede tener ahora es que el ejército de Daenerys y de Jon y todos los aliados que tienen o sea vayan a luchar allí que se maten entre ellos y ya cuando acabéis la guerra aquella cuando volváis ¿qué? supuestamente para ti la temporada acabaría con la unión de Jon Daenerys caminando hacia el norte yendo a luchar contra el el ejército de los muertos llegando ya o enfrentándose o no yo creo que yo lo que creo es una cosa en la expedición al norte para atraer el espectro si 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 una vez la reunión yo creo que la reunión de esta en Pozo Dragón va a ser de lo último que se vea vale o sea que no va a haber más después no yo creo que no yo creo que no a ver a ver qué pasa yo necesitaría algunas cositas más con esto no me conformo necesito un alguito más sobre todo para todos los otros personajes que están no están dentro de este conflicto que es como el gran de la temporada como por ejemplo puede ser Arya Sansa Meñique Bran incluso Mira Brienne todos estos personajes ¿qué pasa? ¿cuál ha sido la historia en esta temporada? porque no ha habido una gran historia para ellos yo creo que Brienne Brienne puede que vaya al norte yo creo que va a ser la que vaya a Pozo Dragón porque tiene que ir alguien del norte al final vale si va a Jon pero yo que sé yo creo que va a ir yo creo que va a ser como la delegada de Sansa porque al final va a ser como la delegada de Sansa también tendría sentido porque yendo a Pozo Dragón podría ser la única manera que Brienne podría tener un punto de trama porque en Pozo Dragón se encontraría con Jaime y con el perro en relación a esto una de las cosas que está esperando todo el mundo y nosotros no el famoso Jonerys que es el romance entre Jon y Daenerys recordemos algo muy bonito que a raíz de que HBO confirmó que Jon en realidad era hijo de Daegar Targaryen estamos hablando de que Daenerys es concretamente su tía carnal luego que vengan a hablarnos de el incesto Lannister exactamente yo creo que el romance no creo que se produzca a ver recordemos algo muy importante que Daenerys no puede tener hijos no puede tener más descendencia entonces aparte del romance que no podría dar frutos ella como reina no tiene un futuro no sé vamos a unirlo con lo que hemos dicho vale a ver no va a pasar en esta temporada pero nosotros tenemos la teoría de que Daenerys no llega viva a la season final de la octava o sea al final de la serie sí yo de hecho yo creo que bueno por varios motivos a ver vamos a pensar hace mucho que Juego de Tronos no hace un gran giro Jon ya ha muerto vale me diréis Daenerys también la primera temporada los dragones no sé qué no no vale Jon ya ha muerto ¿va a morir otra vez? no lo sé yo creo que no Cersei va a morir somos fans pero ya lo sabemos Jaime ya veremos yo creo que la gran vuelta de tuerca y tal es que Daenerys fallezca el linaje de Jon de que es hijo de Rhaegar se tiene que saber esta temporada si es hijo también recordemos que la anterior acabó con el tema de la torre de la alegría que supimos que su madre era Leanna Stark pero teóricamente lo de Rhaegar lo sabemos porque hizo unos gráficos la HBO pero no se ha dicho en la serie entonces se tiene que saber de alguna manera que no sé exactamente si Bran lo sabe si, no, qué o exactamente porque está ahí en su mundo pero creo que Sam que está allí en Antigua de alguna manera va a saber algo del tema porque Sam ya no pinta nada en la Ciudadela le quiero decir la salvada es un amor ha descubierto donde sale Villagón ya y no podría ser que que Sam sea quien descubra una manera de capturar un caminante blanco y por eso se una a la expedición y abandonar la Ciudadela porque eso me casaría más vaya Rocadragón o vaya Invernalia o vaya el muro o vaya donde vaya o sea va a salir de ahí porque su función en la Ciudadela ya no pinta absolutamente nada la función de ir a la Ciudadela de Sam era descubrir dónde estaba Villagón y el tema de llorar a morbo un poco bueno chiquis yo la verdad es que tengo la boca seca ya de tanto cascar ¿really queen? ¿really? podríamos así como colofón final hablar un poco de las cosas que hemos visto durante este periodo largo de ausencia de criticar porque hemos visto muchas cosas y cosas así a ver es que yo ni me acuerdo ya de las cosas que he visto ya te lo digo he visto un huevo de cosas no me acuerdo vamos a hacer el un, dos, tres yo he visto menos que tú habrá un momento que os lo vas a decir tú venga di Rupert's Drag Race muchas empotadas muchas empotadas casi todas las empotadas lo tenía que hacer la tercera muy bien Shangela ¿no? sí Alelu Alelu serie muy buena que hemos visto los dos ya que os recomendamos encarecidamente Netflix original de Netflix muy fresquita muy veranieca dos temporadas 20 capítulos te la vais a cumplir capítulos de no llaman ni a media hora solo hay uno que tenga una hora muy intenso muy bonito y muy de trabajo guay sí yo he visto terceras temporadas tú una también de Better Call Saul tercera y última temporada de Leftovers y tercera temporada de Fargo que quizá también es la última ¿ah sí? no sabía esto sí quizás dice chico valoración The Leftovers 9,99 ok Better Call Saul yo le pondría 9 quizás casi muy bien y Fargo también usar una de mis fetiches pues le pondrán muy bien muy bien chiqui muy bien luego también empecé a ver American Goats así como sigue American Goats yo vi un capítulo de American Goats yo he visto Dear White People es muy cortita creo que tiene 10 capítulos dura muy poco es interesante de ver por conflictos raciales en la universidad gente joven de hecho está basada en una película que no sé si es de los años finales de los 90 2000 más o menos que de hecho algunos actores se repiten en la serie no sé bien me gusta y espero la segunda temporada también he visto The Handmaid's Tale muy recomendable Karis muy guay bueno muy guay de HBO podéis ver en HBO HBO está en HBO España yo he visto también Haters Back Off que te dije Haters Gonna Hate y no se llama Haters Back Off que está en Netflix exacto que es de Miranda está una youtuber también una de estas tienen 4 suscriptores entonces bueno sin más me puso un poco nerviosa la chica la verdad pero me la vi de entera me reí debo admitirlo ok bueno yo también vi un par de series alemanas vamos a pasar de oye pero son muy guays cremita canelita cosas de cualité hombre sí pasa yo para no me acuerdo del nombre mira una es traslíen en inglés vale Redemption Road ajá vale que está muy guay es de los exiliados durante la segunda guerra mundial ajá alemanes sí judíos etcétera etcétera y The Same Sky que bueno es de la época es un poco Dutchland 83 que es de la época de espías entre las dos alemanias y está guay porque la empecé a ver porque el director es Oliver Hitschepiegel o algo así que es el director de la peli de El Hundimiento que os recomiendo de los últimos días de Hell Up muy bien yo he visto también Mad Men siete temporadas aquello aquello poquito de esto podría hacer un vídeo un día hablando sobre Mad Men pero no lo voy a hacer ahora porque no me da la gana soy de los que yo siempre digo la serie no es mala no es mala no es una mala serie para nada pero no es una serie para mí ya está también he visto o sea una de las últimas que he visto que la ve hace un par de días es la de Feud Beth Joan HBO bueno HBO en España SFX creo pero bueno HBO en España recomendadísima Jessica Lange haciendo de Joan Crawford y Susan Sarandon haciendo de Betsy Davis y muy fan tengo un problema muy gordo que es la nominación a mejor actriz de series límite de este año en los semis porque está Susan Sarandon está Jessica Lange está Carrie Coole por Fargo y está Nicole Kidman y Reese Witherspoon por Big Little Lies y otra señora en discurso que ahora no lo recuerdo pero es que vi a esas a esas cinco y dije igualmente te digo ya quien quiero que gane Jessica Lange haciendo de Joan Crawford muy fan muy recomendable eso es más fácil yo pienso también relacionada porque es del mismo director American Crime Story la primera temporada que es la única que está que estamos pendientes del estreno de la segunda que creo que es 2018 si mal no recuerdo que era sobre el asesinato de Gianni Versace con Donatella Versace interpretada por Penelo P. Cruz mi amiga Penelo P. Cruz ¿qué decir de American Crime Story? Sara Paulson en feo tiene un pequeño papel Sara Paulson que cuando crees que no va a salir de repente sale es que es un fetiche fetiche de Ryan Murphy Ryan Murphy se llama ¿verdad? sí, junto con él bueno Sara Paulson es una diosa absoluta entonces la serie es dios me gustó mucho la serie además que el caso sí que lo conocía pero no al nivel es el caso de O.J. Simpson O.J. Simpson exacto no conocía toda la mierda que había pasado entonces claro cuando empecé a verlo de hecho tenía que ir mirando cosas en Wikipedia y noticias para ver si había pasado tal cual sí y aparte es muy guay porque sale todo el clan Kardashian de pequeño todo el clan Kardashian de pequeño porque el padre de las Kardashian era uno de los amigos íntimo de O.J. se dijo era porque ya falleció sí sí de hecho hay una escena muy bonita en la que el padre Kardashian habla con su prole ¿vale? y les dice algo así como que la fama es mala y que tal ¿qué dices? también sale John Travolta John Travolta John Tra Volta Travolta pero bueno a mí me gusta el papel de O.J. no lo hace muy bien porque a mí es otra otra para hacer un buen actor el papel es asquerosísimo sí pero se hace muy bien esos papeles otra vuelta ¿qué más hemos visto? ¿qué más hemos visto? yo diría yo vi la segunda temporada de Chewing Gum ah yo la tengo pendiente muy bien la tengo pendiente yo estoy ahora viendo Bloodline que es una serie que está en Netflix que murió el otro día que murió de hecho el padre de la familia y bueno llevo seis capítulos no me apasiona de momento pero es potable está en Netflix son tres temporadas no sé si va a haber puertas yo estoy viendo ahora por fin estoy viendo Girls Girls Girl No, how are you fucking girl a Lisa de Watt te queremos muy fuerte yo The Guys tengo pendiente la última temporada que la tengo a punto por o sea ya por ver pero no nunca encuentro el momento momento para ponerme a verla pues mira Karen en dos días me he visto doce capítulos muy bien a media horita no llega no, si me habéis visto ver me la tenéis que ver sí Master of Knob y Girls porque a ver salvando la diferencia a mí Master of Knob me parece mejor que Girls o no digo pero un poco muestran cómo es esta generación en la cual nosotros nos metemos porque tenemos más o menos nada que ellos que es de los 30 añeros de ahora y el mundo en el que vivimos y entonces lo refleja sí como la sensación está de estar un poco perdida en el mundo que no sabes muy bien para dónde tirar como no sé está muy fiel está muy divertida yo no sé si he visto alguna más yo diría que no probablemente sí pero no va a muerte no lo sé yo no lo sé creo que no ya he dicho todo churris ved The Leftovers HBO gracias tres temporadas 28 capítulos pero bueno déme caso ok chiquis ahora viene el momento de la despedida bueno chiquis pues nada no mira si queréis nos emplazamos directamente ya a cuando acabe la temporada de Juego de Tronos vale quedamos quedamos cuando acabe la temporada de Juego de Tronos sí sí para qué prometer vida no porque ya hemos hablado un poco de todo de las cosas que van a pasar y tal quedamos cuando acabe la temporada y comentamos ya sin miedo a spoilers sin miedo a nada ya pedacientemente de lo que ha pasado y ya podemos hacer ya las cosas que creemos que vayan a pasar en la octava y en el final y en cómo van a acabar un poco las tramas eso va a ser interesante pues nada chiquis nos quedamos dentro de cuatro semanas es decir un mesecito justo para mi casi mi cumple quedamos para su cumpleaños sed felices disfrutad del verano ved muchas series no salgáis de casa que hace mucho calor te ponen una serie te coge un heladito frequito te pone el ventilador delante no tiene mucho ya